Para esto estamos, decidimos hacer un evento dedicado a los niños y teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, decidimos hacer algo sencillito nada más. El lugar no lo tenemos definido todavía por una cuestión de formalización nada más, pero la idea es hacerlo en la Plaza San Martín el día 23 a las 17 horas y la idea es llevar un Papá Noel y entregarle a los nenes bolsitas de caramelo. Nada más que eso, también teniendo en cuenta siempre el protocolo de sanitización. Nada más que eso porque, bueno, otra cosa no nos arriesgamos a hacer. Tal cual, de hecho ya la mayoría de los comercios nos han donado, golosinas, agradecemos a todos ellos y sí, sin ellos no sería posible hacerlo. Es todo a fuerza de donación, todo lo que juntamos. De hecho en el Facebook sacamos una publicación con la gente que nos quiera donar, bienvenido sea, y estamos recibiendo. Hasta el último día vamos a estar recibiendo porque no tenemos tampoco la cantidad de niños que se van a acercar. Pueden ser muchos como no, pero bueno, si en el caso de que nos llegara a sobrar, la idea es repartirlo en los barrios cuando nosotras salgamos. Y si no, bueno, es repartirlo todo ahí en la plaza. Los que quieran colaborar se pueden acercar acá a la división en pasaje Mermón 952 o llamarnos a nuestros teléfonos de contacto.